Pues aquí estamos amigos y amigas preciosas, sinceramente hoy no tengo ganas de hacer nada, me siento un poquito mal, tengo hasta ganas de llorar, pero no voy a llorar, no voy a llorar, no, 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 la de los ángeles azul, ah no, quién sabe quién, ah mira mi niño, desde la otra vez, oigan, la verdad no me arreglé, me han dicho una tía que tengo, me dice arréglate sal bonita y esto, pero ya vi que a mucha gente no les interesa, sinceramente, hay muchas que salen así, hasta peor que yo, así como lo soy, y tienen un chingo de vistas, entonces, pues así la dejamos, a lo mejor a rato ya me arreglo, ya que me sienta mejor, ahorita voy a hacer de comer, ¿qué dijiste? A rato si me siento mejor me arreglo, si no, así me estaré todo el día, nada más medio me bañé, eso sí, bañadita sí estoy, estaré jodona pero bien limpiecita, me bañé muy bien, me tallé muy bien, todo lo tallable, y ya vamos a hacer de comer, les quiero enseñar, a ver, es que mi niño, fue al tianguis y vendió, y vendió, me encargó esas que habíamos visto la otra vez, unos popotitos que dice que su abuelita tenía ahí, ¿o quién dices mi voz? No, no vale, ah sí, ah, y otra cosa, voy a tratar de hablar bien, voy a tratar de no hacer mi voz de pito porque también a lo mejor, por eso no me ven, por eso no tengo vistas, etc, etc, voy a hablar bien, voy a tratar de no hacer mi voz de pito, que luego algo, no me ha, hasta así como ahorita le hice, ¿ese es mi amor? Ah, ¿así? Bueno, entonces les voy a enseñar lo que hicimos de comer porque a lo mejor lo que no me está pegando, lo que algo no está funcionando, a lo mejor es bien, aquí la hora ya que es y apenas voy a hacer de comer, lo que más que, perdón, mi esposa en la mañana hizo jamón, no, chorizo con huevos, por eso ellos ya ahorita no tienen hambre, comieron un poco, ya tienes hambre, si comiste taco mi vida de chorizo con huevo, bueno, y yo, si ya mero me agarran el hambre, entonces me voy a tratar de apurar, les voy a enseñar qué compré, ahorita acabo de ir al tianguis, les voy a enseñar lo que compré, miren, compré un kilo de tortillas, miren, según acabo de limpiar, ay Dios, un kilo de tortillas a 18 pesos, a un kilo de cebolla, creo que a 15, no me acuerdo, tomate, creo que también a 15, un kilo, voy a hacer enchiladas, ay, ya no voy a hacer mi voz, voy a tratar de hablar como una señora decente, un kilo de tomates, un cuarto de chiles verdes, a 7 pesos el cuarto, una pechuga, ahorita ya la voy a cocer, con cebollita ajo y sal, iba a comprar más porque dije, mejor cozo más, y si me sobra, pues hago otro guisadito, ya sea mañana o pasado, pero no, nada más una, un cuartito de queso doble crema, que le dije al muchacho, le reclamé, que porque no me puso polipapel, nada más la echó así en la bolsa, hay gente que no sabe trabajar y los dueños no les dicen nada, bueno, crema chica, porque la verdad luego no me la acabo y ahí se queda, en el refri tengo una que ya tiene muchos días, ya no me la voy a comer, ¿qué más compré? Ah, a ver amor, fíjate si tengo algo más en la bolsa, no me acuerdo, un cuarto de jamaica, amigos y amigas, un cuarto de jamaica, amigas hermosas, a 50 pesos el cuarto, enséñame si tengo, bueno, yo voy, nada más que no se fijen en el tiradero porque apenas estamos haciendo, ¿qué hacer? No, no. ¿No ya no? Bueno, ahí está, porque yo siento que a lo mejor el problema es que no les enseño, no les, no les enseño, o sea, sienten que no les enseño, que no les quiero, ahí está mi bolsa de manda, ya la colgué, el problema es, mejor el problema es que sienten que no les enseño, que no les quiero enseñar mi vida, que no quiero profundizar, que no quiero enseñarles cosas mías, que no, nada, o sea, que no, les enseño ahí por encimita y no, no, no se trata de eso, se trata de que yo quiero tener más vistas, pero como no me comentan la gente que me ve, a lo mejor así está bien, a lo mejor están bien, piensan que estoy bien como estoy, pero como yo lo veo en las vistas, pues por eso, algo estoy haciendo mal y bueno, voy a tratar de hablar despacito para que no me salga mi bocetito, ok, entonces ya vamos a apurarnos aquí, ya es súper tarde, me quiero pintar, no, pues no, ya me dueña, el chiste era pintármelo antes, pero no voy a ir a la estética mejor, a que me lo pinten, pero sí ya me lo quiero cortar, ya también me agarra mucho la ansiedad, mucho, a lo mejor a mi mamá no le va a parecer que me lo corte, porque una vez que estaba yo chiquitita, sí me dio un jalón de greñas porque me lo corté, lo tenía yo así como ahorita, súper largo, me lo corté, cortitito, bueno, no mucho, como por aquí, bueno, abajito de la barbilla, póngale, no, que me dio un jalón de greñas porque me lo corté, y la verdad es que tenía razón porque las que están jovencitas sí deben de, sí deben de traerlo largo, yo no sé por qué dejan luego que se corten el cabello, las niñas, las jovencitas se ven tan hermosas con su cabello largo, pero bueno, cada quien, cada quien hace lo que se le da la gana con su vida, y pues esta es mi vida y quiero compartirla con ustedes, por eso me abrí un canal, no piensen que no quiero compartir cosas con ustedes, pero sinceramente, pues así está bien, ¿no? Así veo muchas que les va súper bien, y así sale, entonces vamos a seguirle. Mi hijo ya me está ayudando a limpiar la mesa, ¿verdad mi amor? Siempre le gusta ayudarme, siempre me ayuda, siempre, siempre, bueno, y les quería enseñar, ya limpió la mesa, para que no digan, para que no digan señora puerca, ahorita ya vamos a limpiar, este les iba a enseñar el chile tabaquero, ven que en el video pasado les enseñé, le traje 100 gramos, 50 pesos, sí, 50 pesos, ay, no me acuerdo, sí, creo que sí, ay, mi vida, ¿cuánta? Ah, tomé, ay, espérenme, este niño, le traje a mi mamita y uno para mí, porque sí tengo, pero creo que ya se me va a terminar, entonces para mi mamá y ya después que la vea, ya le llevo sus chilitos, pero de verdad súper riquísimo, súper riquísimo, bueno, ahí están los tomates, le eché todo el kilo y cuántos, ¿cuántos chiles? Híjole, no me acuerdo, eran como 5, a ver si no pican mucho, ya hirvió un buen rato, aquí ya está el agua hirviendo, y le voy a echar, mira, aquí está, las, las pechugas, pero la pedí partida en dos, porque yo antes las pedía en cuatro, pero me dijo un muchacho, el que vendía el pollo, Carlos, ¿te acuerdan que yo lo compraba? y me dice que una señora le dijo que rendía más así, o sea que si ustedes la parten en cuatro, no les va a rendir mucho, pues yo no sé si es cierto o no, pero bueno, ahora sí, ya le aquí sal, déjenle suba la lumbre, porque ya le había yo bajado, porque ya iba a hervir y todavía no lavaba las, las estas, ahí está, las pechugas, una media cebolla y dos ajos grandes, ajá, ahorita a ver si le echo más ajos, ahí está, que hierva bien, que se cosa, y mientras, mientras vamos a recoger aquí la cocina, porque está espantosamente sucia, pero sí tengo que trapear, eso sí, tengo que trapear, ahorita está súper sucia, me amas el del cabello, porque, ¿qué creen que luego, este, me lo agarro, para no verme tan fogonguis, ahorita que fui al tianguis, muy así, greñuda, me lo agarré, pero todavía está mojado, no me gusta agarrármelo mojado, y ya estamos aquí haciendo las enchiladas, pero, yo creo que mañana o a ratito, les subo el short de la receta completa, para que vean cómo las hice, nada más les estoy enseñando aquí un poquitín, de cómo las hago, y bueno, pues la verdad a mí me encantan, las enchiladas y los chilaquiles, obviamente, esta vez no le voy a echar epazote, yo siempre acuérdense que a la salsita, yo le echo epazote, pero esta vez no, porque son enchiladas, no chilaquiles, y aparte, los chilaquiles a mí, ya les había comentado alguna vez, que a mí me gustan con bistec, no con huevo, y estas enchiladas me gustan con pollito de cebrado, a mí no me gustan con bistec, o a lo mejor saben ricas con bistec, nunca he probado, nunca he hecho el intento, y ni con huevo, pues sí, ahí sí tampoco, con huevo no, entonces bueno, pues ya está casi listo, ya vamos a comer, aquí están mis enchiladas, les eché cebollita, queso, crema, y mi niño no le gusta con nada, más que pollito le voy a echar, y eso es todo, ah, y agüito de jamaica, ahorita la acerco, acá la hice, y pues ya, eso vamos a comer, miren, ya vamos a comer, mi niño ya vino, trajo sus, sus popotitos, a veces compartimos el vaso, la verdad por coda de no ensuciar vasos, por huevo, nada más bien por no lavar, pero vamos a compartir, así está mejor, así ya no le chupo yo del mismo vaso, bueno, si no te traigo un vaso, pero así se ve bonito, miren, así compartimos, ok, provechitos, y tú también vas a comer, pues ya estamos en este día, ya me siento un poquito mejor, más o menos, más o menos, pero pues ya me maquillé un poco, porque si no, peor me siento, de verdad, peor me siento, entonces bueno, ahorita ya me voy al centro, no voy a comprar gran cosa, pero, pues ya en mi en vivo, hice una transmisión en vivo, la acabo de hacer, vayan a mi otro canal, Liliana Vlogs, y ahí les platico a qué voy, no voy a comprar gran cosa, pero, me voy rapidísimo, de hecho le digo a mi niño, ya hice otra de comer, hice unos huevitos, en salsita roja, tengo frijoles refritos, pero, le digo a mi niño, ya ahí dejo de comer, me lo iba a llevar, pero en primera dice que no quiere ir, es que luego se cansa mucho, porque ya ven que usa zapato ortopédico, se cansa muchísimo, y, pues aparte gasto doble pasaje, la verdad voy nada más de rapidísimo, y bueno, pues ya, al ratito nos vemos, le digo a mi niño, voy y vengo rápido, porque, para comer aquí en la casa, y no comer en la calle, y pues más que nada, para no gastar, y bueno, entonces al ratito nos vemos, por allá, a ver que les grabó un poquito por allá, muy bien, y ya de ida hacia el centro, me bajé en el metro Moctezuma, y ahí hay una escuela de belleza, donde quise pasar a cortarme mi cabello, yo quería cortárselo a mi niño también, bueno, que se lo cortaran, pero no quiso venir, y bueno, pues así mejor, rapidín, y esos son los servicios que dan bien, saliendo del metro, Moctezuma, por si ustedes no sabían, y bueno, la verdad había mucha gente, una cola, para que te atendieran, pero como yo tenía el cabello largo, pues les conviene más, a las que practican, entonces me pasaron luego, luego, y unas personas hasta se sorprendieron, o no sé, o me dijo una señora suertuda, pero pues sí, pues sí, me tardé un poquito, porque la muchacha primero, me hizo otro peinado, y luego ya, pues el que yo quería, y después, pues ya me bajé en el metro, ahí tomé el servicio, el camión que da servicio del metro, y me bajé aquí, en la estación de la Merced, y me dejó exactamente, enfrente del mercado de Sonora, ¿a cómo sus platos estos? en doscientos la docena, ¿ventes media docena? dame media, híjole, pero espérame, y por ejemplo, ese como que quiero otros más, esos de ahí, esos, esos, ajá, dos centavos, también vendes media, dame media de este, por favor, me gustaron más estos, ¿cuánto me diste? dos, 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 ¿a cómo da tu plato posolero? como este ya era 2.30 en la bocina 2.30 en la bocina y esos de allá, si son pozoleros también? esos esos a como? igual con los bolitos no, pero no, güey, yo es que no siento que había pozoleros y esos son más baratos o son igual? este 200 es la bocina 200 bueno, gracias eso para que es señorita? esos, esas de madera para las cucharas? bueno, estos son para los dos ah, para tazas ajá, ya ok, gracias ay, estos de tomo bonitos ah, como sus platos extendidos, joven 640 640 radocenas ok gracias aquí venden un poquito de artesanía ay, está bien bonita imágenes ay, para la música vámonos para fiestas y ya regresando del centro pues, les seguí con el que hacer porque la verdad ayer les digo que ya no hice nada, 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 nada bueno, en mi transmisión en vivo les platiqué ahorita no les había platicado pero sí ayer la verdad me sentía súper mal ya no hice nada entonces tenía aquí mi trasterillo entonces ya regresando ya lo hice porque si no después ya más noche ya me da flojera la verdad casi no hago rutinas de noche de limpieza chau 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 Gracias por ver el video. Y aquí les enseño que, miren, compré ya los trapitos, estos trapos que les digo que son muy buenos para limpiar. Y así a mi niño me los dobló a mí. Lo puse, bueno, él se quiso poner a doblarlos para tenerlos así en orden porque si nada más los echo así, bueno. Si nada más los tengo así como que se revuelven luego, luego, no sé. Entonces ya ahí están bien, están bien bonitos, la verdad, no sé. El que inventó esta tela, lo que es esta y la tela polar, híjola, a mí se me hace un súper, súper invento. Limpian bien bonito, se los juro, bien bonito. Bueno, a mí me encantan. A mí me gustaba antes usar mucho la tela, se llama, es como de gaza, no sé cómo se llama. Pero, no, ya me acostumbré a usar estos. Me encantan, me encantan. Y bueno, pues aquí están. Compré otros poquitos más, pero no los ha doblado mi niño. Entonces, bueno, se los quería enseñar. Es lo que compré en el centro. Bueno, unos platos, al rato se los enseño. Es que no sé dónde los dejé. Ok. ¿Qué creen? Que la verdad, hoy ya me siento mucho mejor. Pues que no va a regresar mucho más, ¿verdad? Después de irse a gastar el dinero. El poco dinero que tenía. Ya me despinté mis uñas porque ya estaban, híjole. Oigan, de verdad, de verdad una disculpa. Sí, al principio les caí mal con lo que dije de las señoras Fodongas. Porque fíjense que estaba yo viendo ahorita un video de la muchachita esta. Bueno, para la gente que no sepa, aquí en México, está una muchachita que vivía en Alemania, en Berlín. Que estaba haciendo allá una maestría y resulta que está desaparecida. Y de verdad, yo digo, bueno. Ay, saluda, mi amor. Dios mío, 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 Dios mío. Ay, es que se veía un gato que andaba por ahí. Le digo, ve a ver, le dices a tu papá que estaba metido, ¿no? Sí, estaba en la ventana. Ajá, estaba metido aquí. Bueno. O sea, de verdad. Y gente, o sea, me imagino, bueno, más o menos me imagino, la angustia que están pasando sus papás. Hay cosas tan feas en la vida. Y yo haciendo berrinche por la señora Fodonga. Mis compañeras. Porque sí, la verdad, les digo que yo también. La verdad, luego me paso de Fodonga, pero bueno. Y luego gente que también está enferma. Que tiene una enfermedad horrible. Está peleando por su vida. Está pasando cosas horribles. Y yo por los berrinchitos de la nena. Que está haciendo berrinchitos porque en su canal no crece. O sea, ¿qué te pasa, Lilianita? Por favor, entonces discúlpame, por favor. Se lo suplico. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Ya la verdad descansando. Estoy súper, súper cansada. Fíjense que les quiero platicar. Les quiero recomendar. Bueno, por lo pronto, gracias. Dios mío, discúlpame, por favor. El más importante aquí es Dios. Discúlpame por blasfemar. ¡Ah, oigan! Les quiero enseñar cómo me corté mi cabello. Espérenme. Sí me lo corté bastantito. A ver, déjenme les enseñar. Miren. ¿Ya vieron? Pero lo que pasa es que me voy a hacer el alaciado permanente. Primeramente, Dios, ya en estos días. Para empezar me tengo que pintar bien mi raicita. Porque ya ven que a mí ya me sale canita. Y luego ya después. Ajá. Y ya después el alaciado permanente. Pero ya así va a estar. Entonces ya viene alaciado. Aunque no crean. ¿Saben que estaba pensando que mejor me voy a poner un líquido que tengo que desde cuando se los enseñé? Ahí lo tengo. Entonces mejor me voy a poner ese. Ya cuando ya se vuelva a ver otra vez así. Ya me hago el alaciado permanente. Porque si no hay líquido y se va a quedar toda la vida. Y pues no. Pero miren. Si me lo cortaron bastante. Ay. Pues ya. Ahí está. Y otra cosa. ¿Qué les iba a decir? Bueno. No les he hecho recomendación últimamente. Pero ya les voy a dar una. Si quieren ver. Ayer me la eché. Oigan. Si estaba buena. Si me gustó. La de la Mata Viejitas. Está en Netflix. Y me gustó. Anoche me gustó. Mi esposo la quería ver. Estaba muy emocionado viéndola. Pero se quedó dormido. Pero yo si me la vente toda. Entonces pues ya. Ahí está mi recomendación. Pues ya. Aquí estamos ya. Yo Brugui y Asa aquí dejamos este video. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Suscríbanse por favor a mi canal. Si no lo han hecho. Es gratis. Se los prometo que es gratis. Y aparte. Síguenme en mis redes sociales. Aquí están. Y también. Regálenme like. Un hermoso comentario. Por favor. Coméntenme. Para así sentirme más. Como que. Pues como que. Estoy. No sé. Me encantaría que me comentaran más. Porque siento así. Como que a lo mejor. Pues no sé. Nada más me ven. Pero pues. Pues ya no. O sea. No les interesa. Como que no les interesa. No sé. Como que no les interesa. Lo que yo. Lo que yo. A mí me interesaría. Saber. De qué opinan de mi canal. Si estoy haciendo o no las cosas bien. O también. Sí. Por ejemplo. A lo mejor. Hay cosas que. Que a ustedes les molesta de mí. Les molestan. A ustedes de mí. Y. 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 Pues. Díganmelo. Para saber qué hacer. Para saber cómo podemos mejorar. En este. Su canal. Y. Pues ya no. Porque a lo mejor. Si hago cosas mal. Pero yo no me doy cuenta. O qué sé yo. Entonces. Bueno. Pues hasta aquí dejamos este canal. Cuídense mucho. Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.